Arriboles de la Barranca Porque no han enverdecido Es que no los han regalado Con agua del río Florido Me puse a amar a una mujer Con la ilusión de amar De esas tres que van pasando ¿Cuál te gusta, valedor? Esa de vestido blanco Me parece la mejor Me puse a amar a una mujer Con la ilusión de amar Si porque me ves tomando Paseándome en la pradera Lo que sí yo te aseguro Que te quiero día de veras Me puse a amar a una mujer Con la ilusión de amar Ya me voy a la barranca A sembrar surcos de arroz Yo te enseñaré, chamaca Como se mancuernan dos Me puse a amar a una mujer Con la ilusión de amar